¡Hola, hola! ¿Qué tal mis puxitos? ¿Qué tal están? Yo espero que estén muy bien Bueno, pues el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal Ya después de mucho tiempo de estar muy inactivo No había subido nada, pero pues ya estamos de vuelta chicos Y bueno, pues este video no es como los demás Ya que este video es muy, muy especial por varias razones y motivos Así que bueno, espero que se queden hasta el final y disfruten de este videazo Bueno chicos, estamos aquí ya por fin Y bueno, pues se estarán preguntando por qué es tan especial, obviamente Y bueno, pues principalmente por varias razones, como les dije La primera... Sí, aquí está el peluche de Lefty Pero la primera es que este es el primer video en el cual un suscriptor me pide que haga un video de cierto animatrónico O mercancía de Five Nights at Freddy's El que está apareciendo en pantalla me lo pidió que es Lefty Peluche También aquí están apareciendo en pantalla el canal y el comentario que me había dejado desde hace tiempo Pero no había podido hacer este video por temas personales y así Pero bueno, estamos aquí haciendo este grandioso video de Lefty el peluche para Lefty Peluche Que curioso, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos el peluche de Lefty chicos De este, bueno, pues ya muchos sabrán que este ya no es nuevo Ya lo tengo desde hace tiempo Pero no le había hecho un unboxing decente Bueno, ni siquiera le hice un unboxing porque este peluche lo tuve cuando ni siquiera tenía este canal Así que es de los primeros chicos Es de los primeros peluches que tuve en la colección Así que por eso es especial Es especial este video también Por lo de que alguien me pidió un peluche exclusivamente chicos Y también por el otro motivo De que fue el de mis primeros peluches De la colección de Five Nights at Freddy's Así que bueno, está muy cool Muy, muy genial Ya sabes, te mando un grandioso saludo Lefty peluche Un grandioso suscriptor del canal Y bueno chicos, también Si quieren, no sé Si quieren que les mande saludos en los próximos videos Pues díganlo en los comentarios Y yo lo hago con mucho gusto Pero en fin Aquí tenemos el peluche de Lefty Que está muy, muy bonito En lo personal es uno de mis favoritos también Y bueno pues, está muy suavecito Como siempre les digo chicos Aquí tiene su sombrerito rojo Sus orejitas También le falta un ojo Bueno, lo tiene en negro Y aquí, si lo tiene Y bueno, aquí lo tenemos de espaldas chicos Y es un peluche muy, muy bonito De hecho Quiero Quiero comprar Más mercancía de Lefty Porque me he dado cuenta Que es lo único que tengo De Lefty Solo tengo este peluche Quiero comprarle más mercancía Como un Funko O una figura Estaría muy bien Está el increíble peluche Como ya se los dije Aún tiene la etiqueta Porque no se la he quitado Y ni se la voy a quitar Ya saben Para los que ya son muy, muy antiguos En... Viendo mis videos Este... Pues saben que yo no les quito la etiqueta No sé Para que sea así más Ya saben, no sé Pero bueno Chicos, aquí lo tenemos El increíble peluche de... De Lefty Y así está Muy, muy bonito Y bueno chicos También para los que se preguntaban Si vamos a volver O qué va a pasar Con los videos Si chicos Vamos a volver A subir videos Un más seguido Como de costumbre Vamos a tratar De estar un poquito más activos Así que bueno chicos Yo creo que este ha sido Todo el video de hoy Ya que Bueno Ha sido un poco Un poco cortito Pero Bueno Pues es que ya no hay Nada más que decir Saben Pero bueno Espero que te... Espero que les haya gustado Este grandioso video chicos Este video súper especial Para Lefty y peluche También un grandioso saludo Así que Bueno chicos Nos vemos en el próximo video Así que Adiós